Mucho gusto a José Antonio Crespo, analista político. José Antonio, qué gusto me da volver a saludarte. Bienvenido al Financiero Bloomberg. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Lo consideras una derrota del presidente, una derrota de Morena? ¿Lo vivido ayer en el Senado? Solamente parcial. Es como si, yo digo que es como si estuviéramos en un partido de fútbol y el primer tiempo hubiera concluido con un gol para la oposición, pero en el segundo tiempo el gobierno y el partido oficial podrían anotar dos o tres goles y ganar el partido. Entonces, por ahora, sí, sí fue un triunfo muy apretado porque fueron por muy pocos votos que la oposición logró detener. No votaron y precisamente por eso se va a volver a presentar en algunos días porque Morena calculó que iba a perder y mejor prefirió retirarla provisionalmente. Sí, pero es un triunfo parcial todavía, temporal. No sabemos cómo va a terminar este partido, digamos. Sí, siguiendo la metáfora del fútbol, José Antonio, si hay un regreso o en tiempos extras revierte el marcador, ¿eso significa que el presidente Andrés Manuel López Obrador logró cooptar, comprar o lo que sea a los priistas o algunos panistas también? Porque lo hemos visto, ha habido de todo en estos días. Sí, así es, porque no es solamente característica de un partido que sus miembros de pronto cedan ante un chantaje o cedan ante una oferta política o de dinero quizá, no lo sabemos. No, en todos los partidos hay eso, son muy parecidos los partidos. En realidad esas diferencias que ellos mismos señalan, como de que yo soy totalmente aparte de los demás, pues es un mito, todos los partidos aparecen muchísimo y por lo tanto muchos de sus miembros están dispuestos a salirse, a saltar, a vender su voto, en fin. Entonces, claro que Morena podría cooptar, capturar los votos que le faltan del PRI o de otros partidos. Ya vimos a un senador panista. Y en esa medida lograr pasar la iniciativa del presidente. Ya sabemos ahora que es del presidente. PRIAN, PRIMOR, PANMOR, en fin, ya vemos un revoltijo, algo que la verdad es que, pues, ¿qué dice de nuestro sistema político, José Antonio Crespo? Nuestro sistema de partidos que, pues, se tocan, ¿no? Los círculos se tocan. Sí, totalmente. Es normal que eventualmente se hagan alianzas temporales en base a un propósito común. En muchos sistemas ocurre eso. Pero aquí lo malo es que la forma en que se hacen estas alianzas pues no son lícitas. Es decir, una cosa es que llegues y acuerdes, que es lo que los partidos de oposición dicen. ¿Quieren discutir esta iniciativa? Vamos a discutirla con tiempo, con un diagnóstico adecuado, o ir a expertos, hacer un parlamento abierto. Y no que nos quieran imponer. Y si les faltan votos, entonces los compran o intimidan o amenazan, que es lo que ha estado haciendo este gobierno. Ha estado utilizando la ley exclusivamente con fines políticos, lo cual no ayuda mucho a combatir la corrupción ni la impunidad. Pero entonces la oposición dice, pues, estamos abiertos a dialogar, pero como se debe, como en un sistema democrático, con diálogo, con argumentos, no con presiones, no con amenazas, no con compra de legisladores. Pero así lo está haciendo Morena y puede salir ganando. Es decir, a lo mejor en la próxima vez que se presenta esta iniciativa y se vota ahora sí, pues a lo mejor ya sale ganando. Y si no, ya lo advirtió el presidente, vuelve a presentar la iniciativa y mientras tanto tendrán tiempo para jalar, comprar, amenazar a los diputados o senadores que hagan falta, en este caso los senadores. Sí, también otorga embajadas, otorga consulados a cambio de posiciones importantísimas, ¿no?, políticas y geográficas para su partido, por supuesto. Ahora, ¿por qué estamos ante un peligro, José Antonio Crespo, respecto a lo que muchos consideran la militarización del país, todos estos elementos de que la Guardia Nacional se supedite al ejército, de que se mantenga el ejército en las calles, de que el ejército esté trabajando en áreas civiles, ¿no?, que corresponden a civiles, todo esto. ¿Por qué es tan peligroso? Porque el discurso del gobierno es necesario hacerlo por el nivel de criminalidad o el nivel del avance del crimen organizado en nuestro país. Pero eso es contradictorio, al darle tanto poder al ejército, es contradictorio con la estrategia que se está siguiendo. Eso podría haber sido compatible o fue compatible con la estrategia de Calderón de confrontar a los cárteles, de perseguir a los sicarios, de responder fuego con fuego. Pero aquí la estrategia es de abrazos y de con libros, según propuso la señora esposa del presidente, decir, pues mejor darles libros para que se pongan a leer, en vez de andar ahí extorsionando gente o matando o torturando, pues un buen libro. Bueno, pues entonces no se necesita el ejército, se necesitaría el Fondo de Cultura Económica y quizá, pues así, milicias, milicias de dar abrazos y flores, pero el ejército no. Entonces ahí es contradictorio y por eso muchos pensamos que este fortalecimiento del ejército, que va más allá desde luego de lo que ocurre en otros países democráticos, es más para fines políticos también, para tener al ejército de tu lado, para cualquier contingencia, para asegurar o facilitar que tu partido continúe en el poder, en caso necesario, más por ese lado que por la seguridad, porque por un lado no está funcionando, por otro lado la estrategia no se corresponde con militarizar en mayor medida el país, como ya lo dijimos. Entonces yo creo que sus fines, a final de cuentas, siguen siendo político-electorales, acumular poder, preservarse en el poder, no él, pero sí su gente, sí su partido, y traer y tener al ejército aquí. El riesgo de eso es que, como hemos visto en otros países poco democráticos, es que se vuelve un co-gobierno militar-civil, y en esa medida los militares pueden empezar a intervenir en política, e incluso política partidista, más allá de lo conveniente. En México, en nuestra historia, al ejército se le separó del partido en 1946, lo cual permitió darle mayor fuerza y estabilidad a nuestro régimen. Hay que recordar que de América Latina, México es el país que tiene más estabilidad política, más larga, ya de 100 años, 101 años, mientras que en los otros países ha habido guerras civiles, golpes de Estado. Bueno, eso se está minando. Claro. Pues como siempre, importante, interesante platicar contigo, José Antonio Crespo, analista político, te agradezco tus palabras para el financiero Bloomberg. Con mucho gusto.